Música 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 De mil pueblitos con alegría Toda la gente están contentos Porque caramba quieren cantar Con mi negrita, conmigo brindan Con mi chiquita, yo bailaré Con mi negrita, conmigo brindan Con mi chiquita, yo bailaré Hola está la gente de Pastaza La gente de Amorada San Cielo La gente de Napo La gente de Amorada San Cielo En esta fiesta, nadie se queda En su casita, conmigo brindan Con mi negrita, conmigo brindan Con mi chiquita, yo bailaré Con mi negrita, conmigo brindan Con mi chiquita, yo bailaré 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 Nuestro amigo John Guajai se encuentra por aquí, de eso por supuesto saludamos a abogado Daniel López, establecente esta noche, y seguimos, un, dos, tres, ¡alto! Vengan amigos, vengan amigas, chulita, mira, vengan, 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 poniendo gritos Con chicas de yuca, bailaré con salsas amanecer, conmigo gritas, conmigo gritas, conmigo chiquitas, yo bailaré Conmigo gritas, conmigo gritas, conmigo gritas, conmigo chiquitas, yo bailaré Vengan amigos, vengan, 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 de las nacionalidades, arriba en las manos todos a la vez, empa, 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 y cuando se baile, en la zona, donde está mi gente Kichwa, arriba arriba en las manos, donde está mi gente Kichwa, mi gente Kichwa, arriba arriba en las manos, mi gente Kichwa, mi gente la humana, y muchísimas gracias, hasta la próxima oportunidad. ¡Gracias!